La policía acaba de destapar algo aberrante en Cartagena. Detrás de la fachada de dos discotecas había un complejo laberinto de corredores interconectados entre sí con las casas del sector en donde había 50 habitaciones. En estos espacios de menos de 2 metros cuadrados con peores condiciones que las de cualquier cárcel vivían recluidas y prácticamente esclavizadas, un número indeterminado de mujeres, de personas trans y hasta de menores de edad que eran explotadas sexualmente. Hacia adentro era una película de terror pero hacia afuera era un negocio de caché. Los explotadores publicitaban paquetes del mal llamado turismo sexual donde ofrecían a sus víctimas a nacionales y extranjeros. Luego los mal llamados clientes eran recogidos en una van en el centro histórico de la ciudad y transportados hasta el sitio. Varias cabezas de la organización se escaparon durante el operativo sorpresa porque el laberinto tenía vías de escape pero entre los 11 que sí lograron capturar a una reconocida influencer que usaba sus redes para captar mujeres. A pesar de que el golpe es muy importante, este problema está lejos de solucionarse. Mientras que en el mundo la mayoría de las víctimas de trata de personas se usan para el trabajo, la criminalidad o la mendicidad forzadas, en Colombia la explotación sexual es más del 60% de los casos. Y como si fuera poco, acá la frontera entre lo que está permitido y lo que no es invisible. El contexto de violencia, pobreza y drogadicción hace que esa supuesta decisión autónoma de las mujeres por la cual se permite la prostitución en la ley termine siendo un escudo de protección para los hombres que la someten en la realidad.